Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Amonass, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Como les he dicho, hoy les traigo una partida de Amonass en la cual la grabamos el otro día Bueno, la saco del directo del otro día en Twitch, los que no me siguen en Twitch Pues no olviden ir a Twitch que hago directos todos los días Y nada, es una partida como Impostor ¿Dónde si nos hace especialmente difícil a Daniel y a mí? Pues matar, ¿por qué? Porque va todo el mundo juntos y tal Pero me hago una skills bastante, bastante graciosa Así que nada, un like y esas cosas, que no cuesta nada, ¿vale? Quiero, nos vemos, dentro de vídeo, adiós Yo ya no estoy alegre de que me toque Impostor, en verdad, ¿eh? Tranquilos, chavales, tranquilos Estoy aquí para arreglar la electricidad, que yo mismo he saboteado Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa No me ha visto, no me ha visto No, no me ha visto No me ha visto Hola No me ha visto Hola No me ha visto Hola Oye, ¿por qué vais a por Sara? Crueles ¿Qué quiere, que vayamos a por ti? No, no, a por ti mejor ¿Dónde estabais? Eh, pues ya estaba haciendo... Ya era por el follow Yo bajando, sí La hemos visto, Irene y yo bajando por el túnel Yo en la redadera Y Scudia acababa de bajar Yo Sí, yo estaba bajando y estuve casi todo el rato con Irene E Irene y yo tenemos una cuarta más perfecta Yo estoy... Efectivamente Nos hemos hecho el auto-escáner, o sea He empezado yo, me ha dicho waiting, he parado Y he comprobado el suyo Muy bien, muy bien Esa es Ahora sabemos que podemos matar Exacto Efectivamente Ahora somos... Zully, por favor, no te separe de mí No, no, no Se te cuenta que iba contigo Y casualmente nos toquen las misiones juntas Ay, Dios Ya está, por favor, continúa Sí, ¿no? ¿Dónde estabais? Yo estaba en el principio Que fui a por lo de la nave Pero un poco Sí Yo justo llegué Ah, sí, es verdad, la nave esa ¿Y Daniel? Justo llegando electricidad Ay, ay, perdón, eh Es que ya lo ha dicho tres veces Pero no se le puse de fondo, claro ¿Dónde está el muerto? Yo creo que es Crystal ¿Qué? Hola ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Pero sí, yo he dicho de las primeras que estaba donde la regadera ¿Quién ha dicho Crystal? A ver, es Zully Cuidado con Zully e Irene No, porque Zully está... Bueno, bueno, bueno Todo está tan bien Vamos a dejar Que ahora mate Dani Ahí va Me trabo aquí No Un momento, un momento Vaya Vaya Mata en el streaming ¿Hola? ¿Cómo es Mary muerta? Pero si estábamos... ¿Hola? Yo acabo de ver a Mary, a Pinky y a Pepe donde estábamos Yo estaba con Pepe Ahorita me crucé con Pepe Me metí a Electricidad Porque dije, ay, tengo una misión aquí Y estaba muerta Mary O sea, que en Electricidad Que ha ido a arreglar Y alguien la ha matado ahí Yo estoy ahora mismo con Danie En el reactor Que estaba haciendo cable Efectivamente Volvemos a hablar de la trampilla Famosa trampilla Que antes dijo que podía haber usado Zully Pero que no la usó Zully Es que yo estaba en... ¿Cómo se llama esto? Como una cosa verde circular Que tienes que poner un código Con una tarjeta Sí, sí La administración, digamos Y tú estabas conmigo, con Pepe Y con Zully Que ha reportado el cuerpo Irene, Marlon y yo Hemos hecho las asteroides abajo Y con un timing bastante similar Y Zully venía de la regadera Y hemos subido Y en la parte de administración Estábamos Crystal, Pinky y yo Y Zully ha tenido Y ha reportado A Pinky le he visto Todo el rato en tarjeta María Y a Pepe Muchas gracias por el follow Bienvenida De aquí a la sala O de arriba a abajo No lo sé Pero lo he visto venir Me he salvado dos veces Pero qué locura, chaval Pero qué partida es esta Como la gane la supo Como la gane la supo Hay una trampilla Que comunica con muchos sitios Vamos a ver Vamos a Zully Zully es la gente O sea Esa es la parte de Zully Que no la he visto Tú, Zully Tú al entrar O sea Estaba dentro de electricidad ¿No? Sí, hasta el fondo Vale Y no ha visto a Pepe salir de ahí Ni nada No Vale No, no Es que solo como te he visto por ahí Pues pregunto A mí tampoco Me han visto ni entrar Ni salir a esa sala Porque no estaba ahí Entonces habrán usado Alcantarillas para salir Pero vamos a ver Si lo reportó Y usó alcantarillas Y estaban todos ahí ¿Se ha tenido que ver Alcantarillas? No, porque a lo mejor Ya ha pasado Los únicos que estaban juntos Es que a mí me pareció Que eran Jota y Daniel Sí, Jota y Daniel Sí, pero nosotros Estábamos en el rector Sí, pero conecta Las estos conecta Sí Claro, sí Venga, pues Vótenme a mí Escúchame, Jota Jota ¿Cómo te he matado antes? Conectando por alcantarillas Las mismas Esta kill tiene que ser uno de los dos Vale No sé Yo sé que antes he podido matar también a Pepe Y no lo he hecho O sea, no sé Aquí las coartadas se las inventan Estaba muerta Eso es lo que me acaba de matar No sé Yo no sé Yo no sé Qué es lo que está pasando aquí Porque me Creo haber visto salir a alguien Pero no sé a quién Zuli, estás hablando Ah, sorry Pensé que me la han volteado ¿Qué pa' que te hable? ¿Tengo cooldown? No tenía cooldown No tenía cooldown No tenía cooldown Un pobretón. Vaya. Acabo de cruzarme a Irene. ¡Oh! Yo solo he oído eso. Irene tenía esa choscana y con Sully. Sí, pero ¿dónde estaba el cadáver? Perdón, que no he oído. En la Y, justamente. ¿Qué? Marlón y yo nos hemos cruzado... En el cruce de pasillos. En el principio. ¿En principio? En Y no, en el principio. Yo estaba saliendo de cafetería, acabo de salir. No he dicho nada, yo he subido, me he cruzado con Marlón, lo he dejado en la puerta de certificación, encerrado, nos vemos cuando sale. ¿Vale? Sí, que allí hemos puesto la mano juntos. Sí. Cristal estaba ahí en reactor. ¿Dónde estabas, Pinky? Yo estaba en cafetería, pero estaba antes haciendo lo de las piedras, matando las piedras y haciéndolo de unos cronitos. ¡Matando las piedras! Es que yo también estoy en cafetería, haciendo la de los refrescos. Sí. Pues me tienes que estar viendo. Yo no te he visto. 100%. Pues estoy ahí, 100%. Vamos, porque acababa de hacer un poquito. Yo no he dicho nada, tú he dicho el gamón de suelto. A ver, Pepe estaba bajando por el tubo, así que en la Y no. Yo estaba llegando y Marlon me ha encontrado por abajo, o sea que yo venía de abajo, no venía de arriba. Marlon podía haber venido de arriba y matado perfectamente, sí, pero me lo encontraba abajo. Y sospechábamos antes de Dani y Jota. Puede ser un Kill Report. Vale, venga. Me echan a mí y luego a Daniel. No, yo solo he dicho todo, actos. Venga, va. ¿Eh? Échernos, échernos. Vamos. Pero que no... Así no da tiempo a otra. No, no, no. Así no da tiempo a otra. Un momento. Que sois tú y Daniel. Solamente. Solamente he visto. No sé. Yo aquí ya... Tota. He dicho algo de cierto. Es que si todos estaban juntos... Es que no sé. La de antes. Yo pienso en la Kill de antes, que es que tienes uno de los dos. Eh, ¿por qué no me deja abrir? Casi le doy a meterme en ventilación. No, Dani. No, Dani. No, Dani. Vamos a hacernos una doble. Pereza, tío. Hay que jugársela, tío. Hay que jugársela. Daniel, matamos. ¡No! 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 Es que tiene que ser Jota. O sea... ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! He estado siguiendo a Cristal e Irene todo el rato. Vale. Pues si te digo que yo estoy ahora con Marlon y con Dani, ¿qué te comes tú ahora? La Kill ha sido en reactor. Y si te digo que yo estoy ahora con Dani y con Marlon, ¿qué te comas? Ahora. ¡Claro! ¡Estoy entrando ahora mismo! Espera. Estaba muteada. Las alcantarillas conectan todo. Vale. Sí. Bueno, pues... Yo qué sé. Pepe, ¿dónde estaba el cuerpo? En la entrada del reactor. Irene me ha visto llegar a la vez que ella. O sea... Hemos ido juntos, sí. Pepe no ha sido. Y... Y yo me hice el escáner con Zully, por favor. Sí. Y a mí me habéis estado siguiendo todo el rato. Me he estado siguiendo todo el rato. Y nos hemos encontrado con Dani un montón de veces, tanto en Asteroides como en la tarjeta. Igual son Jota y Marlon. Lo único es Jota y Marlon. Perfecto. Que yo no sé dónde están y me he cruzado con ellos. A ver. Tengo que ser yo, si es que no hay otra. Jota... Mira, es que te voto por Plasta, nada más. Sí, sí, voteme, voteme. Si me voy a votar hasta yo mismo. Muy bien. Hasta yo mismo me voy a votar. Espera, Marlon iba a decir algo. Ah, que antes de que se activaran los reactores, me había cruzado a Jota de principio yendo hacia el reactor. Sí, yo lo he visto en reactor por la... Y después estuvimos... Jota, yo y Daniel en la puerta y reportaron el cuerpo. No, pero si da igual, si yo ya voy a salir, si yo ya voy a salir de principio. Vale, Daniel estaba en la tarjeta. Claro. ¿De dónde salió Jota? De principio. ¿Jota bajó desde la Y? Que no, que yo estaba en el principio. Ah, tú finiste desde el principio y diste toda la vuelta. Sí. Vale, ya te he pillado. Yo creo que es Jota y Marlon, la verdad. Claro, claro. Yo aún sospecho de Dani. Ya. No sé, Daniel hasta un... No sé. Pero solo hay una muerte. Pero solo hay una muerte. Gracias por el autolight. Ahí.